amigos buenas tardes si amas a méxico amigos si amas a méxico tienes que compartir este vídeo si amas a méxico no te puedes perder este vídeo casi yo nunca les pido un favor ni les digo que comparten mis vídeos y casi muchas veces nunca les digo que le pongan manita arriba o que le pongan un dedito arriba a mis vídeos pero esta vez amigos yo se los voy a pedir de favor este es un vídeo muy importante este vídeo lo tiene que ver todo mexicano este vídeo lo tienen que ver los actualizados especialmente los tienen que ver todos los que reciben una migaja del gobierno esto es porque este obrador llegó a la presidencia y es porque se mantiene muy popular y esto es lo que llevó a clara chain bound a seguir en la presidencia pero esto nos va a llevar la ruina nos estamos vendiendo por unas migajas amigos escuchemos este vídeo y si puedes amigos si puedes cópialo ponlo en súbelo a tu canal y compártelo pero que se sepa este vídeo lo tiene que ver todo el mundo este vídeo hay que hacerlo viral hay que lo sé que lo sepan todos amigos que lo vea todo el mundo es un vídeo tan importantísimo esto es lo que yo les quiero decir siempre en vídeos pero este joven aquí este estudiante de derecho lo dice amigos claramente no te puedes vender por unas migajas estás en México se está cayendo a pedazo simplemente porque tú que recibes unas migajas sigues votando por morena comparte este vídeo amigo compártelo y cuando menos dale manita arriba y comenta y vamos a salvar a México de estos comunistas socialistas que han venido a llevar a México al precipicio escuchemos pues a este joven y amigos pónganle atención 100% con el grande muy 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 elocuente y bien dicho vamos a oír vamos a ver este vídeo y compartan amigos compartan este vídeo México seguirá de pie recibe expresidenta un país destrozado por más que lo quiera vender el presidente de que todo está bien esto es un desastre en materia de salud de seguridad de progreso de justicia todo está controlado por el crimen organizado y lo hacen aparentar de que todo está bien pueblo de México por favor abre los ojos no es posible que sigan cegados solo por los programas sociales que les dan es increíble que recibas un programa social y aplaudas que la gente muera por falta de medicamentos que aplaudas que la gente muera por falta de seguridad todos los días hay secuestros derecho de piso gente asesinada desaparecidos que clase de país nos hemos convertido solo porque él te da programas sociales ese es su éxito de gobierno darte programas sociales y que el país esté destrozado en inseguridad no permitas eso la gente muere todos los días por falta de salud seguiremos de pie la reforma del poder judicial de la federación favorece la dictadura y por eso no vamos a bajar la guardia hasta hacer que la conciencia del pueblo mexicano sepa lo que vale el poder judicial de la federación como contrapeso que viva el poder judicial de la verdad